Bueno, vamos a bailar, escuchen cómo empieza esta rola de Ecuador. Quisiera regresar a ti, ya lo pensé. Si tú me das tu perdón, regresaré. No es muy tarde, corazón, piénsalo bien. Este tema se llama Juntos Otra Vez. El más sabroso. Para todos aquellos que reconcilian el amor. Quisiera regresar a ti, ya lo pensé. Para todos aquellos que esperan que regrese el amor de su vida. Si tú me das tu perdón, regresaré. No es muy tarde, corazón, piénsalo bien. Vamos a bailar para todos aquellos que siguen creyendo en ese bello sentimiento que es el amor. El más sabroso es Otro Roño. Para que estemos juntos otra vez. Para estar juntos los dos otra vez. Vamos a bailar esta noche. Una cumbia especial del Ecuador. El más sabroso. Un ritmo diferente de los ecuatorianos. Para estar juntos los dos otra vez. Otra vez para el piquín y los primos vices. Vamos a bailar. Esto se llama Juntos Otra Vez. Oye, qué rico. Y me gusta cómo se oye. El más sabroso. A San Picarra del Piquín. Primos Vices. Vamos a la receta que cante la chula. La música del Ecuador. Venga para el Eric. Primos del Ocho. Eric Rolando. Amor a Montas Caracijo. Estamos en las mañanitas de nuestro señor de Chalma. San Andrés Cholula. Vario de Santiago 2013. Amarillo Morticia. El chamaco de Satanás. Giga, llamó, flexisius, Adel y Geo. El geíto, chamacos de la 22. San Miguel Espejo. George, Edgar, Vegeta. El pequeño Gael. Para todos los divienes 13. Si tú me das tu perdón, regresaré. Diga que Dios te bendiga tu voz y te cuide de persona. Tu persona, mi perro sabroso. Lleve con la voz perrona. Para su ley, Denise Vanecita. Y mi Matthew. Tiene su cumplea. Cumbia. Ha pasado mucho tiempo ya. Es la verdad. Ese chino en los Tepis de Zaragoza. El increíble sonido Samurái. El increíble sonido Samurái. Para el caramelo. El payaso. El pitufo. Todos los gaibanes de la Rusia. Que seas feliz. Todos los chamacos del barrio Danaco. Tres el rey con Fermín Nace. El gamón hecho junto a Papi. El violín. Siempre contigo. El increíble sonido Samurái. Para el cumbia es el neto. Hoy la pícara del carajo. Para pitufos y casacas es el nacijo. Esta rola para el cumbia. El neto de todos los King Brothers. De los reyes Papalotra. Y pequeña Alexa. Aquí en Nueva York. Ese Giovanni. Todos los ojos rojos recordando al babas. Para el vale. Para el río. Para el lino. Para el pobre. El Giovanni. Ojos rojos del maldito barrio del Parral. El increíble sonido Samurái. Para el negro. Y blanco. Bacos 818. La raza loca. ¡Ea! Y uno hacemos mosca rudo. Agus Yogi. Para el muleteco y Saúl. Oye. Para la poquetita. Y todas las moicanitas de Cholula. Esos cuates del sabor. Para el checho y los cuates del sabor. El pollito del garque. El abuelo. Esta noche. El increíble sonido Samurái. Para el misa y el perro. Menisa y el perro. Niños desaparados. San Matías Cocoyotla. Esta noche. Para la producción. Es Sacocho. El más sabroso. Es Ojo. Para quienes voy. Guadalupe. Es Jota. Tlaxcala. Y en el piojo. Todos los ines. El boy. Sonido. Samurái. Ajá. Para chapacos, carraneros, el Bob Esponja. El Bosch y el Mau. Y Trotacos. En Chuletas. Y Nacer Contreras. ¡Soy! Si tú me das tu perdón, regresaré. Para Luna y Manuel. De corazón piensado bien. Y su papá Chuy. Para estar juntos los dos. Para todos los malditos hipis. Nayeli, Pelón, Miguel Azo, Perrón. Ha pasado mucho tiempo ya. Miguel Martínez. ¡Ojo! Ajá. Con el amor no se debe jugar. Venga, que las chicas con sentimientos. Venga, amigo. Palagüera es su hermana Mireya. Siempre contigo dos amorizazos, Palagüera. Allí en Minerales. Don Azul. El increíble Sonido Samurái. Estas rolas se alejamos al Choco. Y su amor Mariel, que la ama mucho. Un cumpleaños, años de novios. Sandra y Chabela. ¿Quién es su Miguel Azo? Miguel Martínez. Para Presunto y el Glock, Torres Cinco de Mayo. Esta noche. Esta noche Presunto y el Glock. Torres Cinco de Mayo. Para Don Carlos, Doña Leta, El Bigote, Escarra y Mario. Galácticos de Galaxia Manzanilla. Y toda la dinastía viral de la libertad. Miguel Martínez. Es el Churi. Vamos 18. Vamos a bailar. Va Chichitas del barrio. De San Paulino, Xochimihuacán. Es Chichita Luis y Yafe. Desde San Paulino, Xochimihuacán. Quisiera regresar a ti, ya lo pensé. Ese Kevin. Si tú me las tuve. Todos los escuadrones de la trece. Bobby. Es muy tarde corazón. Piensa. Ese tema para Yati regresa. De parte de Raúl. Besitos con Raúl. Amor. Ha pasado mucho tiempo ya. Es la verdad. Ese socro que es sabroso de zamba. No vamos, no se debe jugar. Nunca, jamás. Para el Betty. Y todos los puros anticristos. La manda de la catorce. Mario San Miguel. Estos seguidos en el número uno. El Diablo Yekochambres. Ponle Sergio Johnny Pulquez. Para Iván Giovanni. Hoy contigo. El increíble sonido samurái. Otro soño. Para el presunto. Para el sabor nexi. El gloria y el pollito. Para el checho algorna. El duker cosi. El lurón. Dos reciclos de mayo. Cuatro de sabor. Pinochitos de galeras. Pinochitos de galeras. Chabacos locos de la luz. Esta noche. El más sabroso es... Ajá. Ajá. Para el 28. Van el ger. Todos los chamacos locos. Los chamacos locos de la 22. Más así. Chamacos de la 22. San Miguel Espejo. El más sabroso. Dicex. Hasta la banda de la 46. El Guasón. Y todos los indígenas 13. En primeros del Valle. Para hoy. Para el salón de San Andrés Amor Israel. El Club Salsa Free. Toda la gente de Tlaxcala. Dicex. El más sabroso. Vivo sufriendo de selección por mí. Para la señora Guille. No me estoy. La pequeña Diana. Es un martirio que no... Ese chila, vato, suena, San Juan, Huesico. Más cariño. El más sabroso. Es un infierno que hiciera morir. Para el Pinocho y el Burbuja. Ese Pinocho y el Burbuja. Para que quiero la vida sin ti. Para que quiero la vida sin ti, amor. Para ti, mi Sonia. Allí en Zaragoza. El más sabroso. En querer te extraño, amor. Regresa a promesas de estar feliz. En querer te extraño, amor. Regresa a promesas de estar feliz. Así cantala tu amor. En querer te extraño, amor. Regresa a promesas de estar feliz. ¿Cómo dices? En querer te extraño, amor. 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 a ritmo del ecuador una cumbia diferente a lo acostumbrado de los ecuatorianos esta noche continuamos